Muy buenas gente, hoy vamos a explicaros como introducir un nuevo pez en nuestro acuario. Hemos traído aquí una Trichogaster Lallius, mirad que bonita. Como todos sabemos los peces normalmente no los suelen entrar en estas bolsitas. Lo primero que debemos hacer nada más llegar es todo el exterior de la bolsa en la ducha con la manguerita enjuagarlo. Previamente el acuario debería estar una hora apagado para que los peces se relajen y posteriormente tras introducir el nuevo pez debería estar dos horas apagado y ya lo encenderíamos. De esta vez vamos a encenderlo ya pero para que podáis ver los peces y tal mejor y para que no esté el ambiente apagado. Bueno, dejaríamos nada más llegar y enjuagar la bolsita, la bolsita así como está aquí dentro del acuario, para que se regule la temperatura, para que se adapte y no tener un cambio brusco. Si llegamos introducimos directamente el pez, ese cambio de temperatura posiblemente lo mataría. Bueno, una vez tenemos el pez aquí 15 o 30 minutos, entre 15 y 30 minutos, que ya se haya adaptado, le abriríamos el paquetito, podríamos tener también abierto antes, tampoco pasaría nada. Este lo voy a hacer ya pero porque este pez lleva ya aquí 20 minutos, ya tiene un tiempo estable. Cogeríamos un poquito de agua, normalmente se suele decir que el 30%, ¿vale? Y un consejo que quiero daros aquí es que siempre que le introducáis un poquito de agua de vuestro acuario aquí dentro, la hagáis de altura. ¿Para qué haríamos esto? Simplemente para poder exigenar un poquito el agua con la caída, ¿vale? La echaríamos un poquito y lo dejaríamos 5 minutos, ¿vale? ¿Por qué solo se dejaría 5 minutos? La dejamos aquí, se dejaría 5 minutos para que no pierda tampoco el oscino del agua, ya 10 minutos sería excesivo. Lo dejamos 5 minutos de intervalo, lo volvemos a abrir, le volvemos a echar otro poquito de agua. Lo volvemos a abrir, le volvemos a echar otro poquito de agua. Así hasta que al menos la cantidad misma que tenía de agua del acuario procedente del pez y otra mitad de agua procedente de nuestro acuario. Lo que quiere decir que si traía, por ejemplo, no sé decirte, imagínate 50 centilitros, que tenga 100. Ahí lo podríamos ya echar en nuestro acuario. ¿Que le echemos más? No pasa nada, se le puede echar perfectamente más agua, no viene nunca mal. Ahora lo dejamos aquí reposar 5 minutos, como hemos dicho, con el nuevo chorrito de agua y le volvemos a echar otro poquito más. Vale, pues ya le hemos echado bastantes peces, chorroncitos de agua, ¿vale? De 5 en 5 minutos, hasta que ya tiene más de la mitad del mismo agua, lo que quiere decir que tiene el doble de agua que traía desde el acuario procedente. Vale, este proceso cuanto más largo sea mejor. Tampoco hace falta que nos pasemos, pero si es por ejemplo en 5 chorreones ya le hemos llenado el agua que requiere, pues bien, si se lo rellenamos en 15, pues también está bien, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo importante de aquí? Recordamos que el acuario es que debería estar apagado, ¿vale? Lo que pasa que para que podáis ver lo mejor lo hemos encendido. Normalmente tras meter el pez, como ya hemos dicho, a las 2 horas ya se encendería. Cogeríamos siempre el pez, ¿vale? Con una red de silla, desde dentro de la bolsa, con cuidado, ¿vale? Y lo introduciríamos despacito en nuestro acuario, ¿vale? Vaya que salga cuando quiera. Nunca lo deberíamos de coger con las manos, ¿vale? ¿Por qué lo hemos cogido de aquí? Pues es muy sencillo, vaya. El agua procedente del acuario, aunque sea un acuario, digamos, de algún amigo, incluso de alguna tienda que esté en buen estado, el agua contiene una bacteria, puede contener enfermedades de estar con otros peces, etcétera, que nunca es bueno echarlo en nuestro acuario. Por esto mismo lo cogemos con la red de silla y lo introducimos en nuestro acuario despacito, ¿vale? Este agua, pues este agua se desecharía ya directamente al váter, ¿vale? Y bueno, pues esperemos que haya estado bien explicado, esperemos que haya gustado y próximamente más.